Música Hola amigos y amigas de Radiónica, yo soy Catalina García de Monsieur Periné estaremos este 18 de septiembre celebrando el sexto aniversario de esta nuestra emisora la emisora que salva el mundo y que salva la música independiente queremos invitarlos a que nos acompañen porque va a ser un concierto sin precedentes